La flotilla del exilio cubano que protestará en aguas internacionales contra la detención de presos políticos en Cuba, zarpó hoy, pero lo hizo sin su líder Ramón Saúl Sánchez, quien teme ser detenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos a su regreso. Sánchez, presidente del Movimiento Democracia, divulgó el viernes una carta del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, ordenándoles salir lo antes posible del país, al ser negada su petición de residencia solicitada hace 14 años. Estamos en este momento, los abogados, estudiando la forma de apelar esta decisión, pero bueno, de todas maneras, nosotros pensamos que esto es una movida política para hacerle una concesión al régimen de Cuba que constantemente quiere neutralizar al Movimiento Democracia y otras organizaciones de lucha. Sin embargo, el activista supervisó hoy en los callos de Florida los preparativos de la manifestación que se realizará a 20 kilómetros de la costa de la Habana y que ya había sido cancelada el pasado 21 de marzo por un temporal en la zona. La llamada Flotilla de la Libertad lanzará esta noche 88 luces de bengala por cada uno de los activistas políticos que están encarcelados en Cuba.